Miren, como presidente de la empresa, a la cual es usted digno de empleado, me siento muy honrado con que me la invitaba a cenar en este íncrito restaurante. Muchas gracias. Permítame decirle que lo honrado soy yo que usted haya aceptado la invitación. No sea chupa media. Madame MC, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra casa y aquí la carta, señora. Para que usted pueda elegir las exquisiteces de nuestra carta y que hagamos o no a tan ilustres comensales como usted dice. Señor Real, me gustaría que usted eligiera el vino francés, por supuesto, como corresponde. ¿Ustedes siempre cenan con vino francés? Pero lógicamente es una costumbre que heredamos de mis padres. Qué bien. Bueno, a ver qué comemos. ¡Ay! Estaban acá. ¿Cómo? Iba a la feria y pasaba por acá. Sin querer lo vi, señora, a sus pies. Encantado. ¡Qué pediculo! Cristian Ávila. Es un placer saludarlo. ¿Quién es este mocoso? Siéntese, ya que está. Si molesto me voy, ¿eh? No, no, no. De ninguna manera, señora. Quiero hablar dos palabras con mi mujer. Pero la señora nunca molesta. No, no. ¿Cómo va a molestarle? Claro, déjeme picarle. Tiene derecha. Tenga lana esta mesa. Muchas gracias. Bueno, escúchame una cosa. No estaba invitada tu abuela. ¿Quién era? Y bueno, sabés que cae así que vaya así. Perdón, ¿puedo recomendarles un menú para comenzar? Alitas de perdiz asiática con salsa oriental, huevos de codorniz con pimienta negra y medagones de lomito con coco rajé. ¿Qué chocolate con churro? O si no, traemos un provolone para mí con vino. ¿Vino de 200? De 200. ¿Qué qué? De 260. Un poco de pulpeta con brócoli. ¿Te gustan los perotos? Sí. A mí me gustan los perotos. Si comimos perotos nos vamos a divertir como los perotos. Me encanta la corrección del menú. Bien vestido, el saco bien planchado. Sí, es verdad, bien planchado. No, no hablando de planchado, no, no. ¿Qué fue de aquel tintorero que conoció en su aldea, allá en Italia? Cuéntenos. Para, para, no corresponde, querida. No es el momento. ¿Cómo te metas vos? Michael Jackson en desgracias. A ver, cuéntenos este. Lo del tintorero. Lo del tintorero. Era un caponet de la, de la fuerza de ocupación. Un caponet de esos caponetes que hace, mmm, así, ¿viste? ¿Qué hace? Ah, que hace una chica, hace toda esa cosa de karate. De karate, karate bastante podrido. Entonces, él venía a la noche y me almidonaba toda la ropa. Un día me planchó el camisón. Me lo dejó todo duro. Pero, que le ha hecho una tabla. Sí, lo que pasa es que yo estaba dentro del camisón. Cuando me daba vuelta en la cama, se escuchaba un ruido raro, trácate, empúfete, racatúchete. Me imagino, me imagino lo que dirían los vecinos con el ruido raro. No, yo no sé esto. Pero, ¿dónde me enseñó, pero, ¿mándose ver la comida, doctor? La verdad que se me fue el apetito. Con las cosas que se están diciendo acá se me cerró el estómago. Lamento mucho. ¿Pero tú no puedes dar pasos de tabacatú? ¡Claro! Sí, señor. Me abrí los ojos. Tienes razón. Muy bien, es decir, estás enfermo y no querés comer porque comiste en la casa de la otra. ¿Cómo? Sí. Pero tienes de la mujer y lo dices así delante de esta noble dama. No puedo creer lo que escuchan mis conductos auriculares. Por Dios, que usted le es infiel a su señora no puede ser. Infiel un corno. ¿Cómo? Disculpe. Atrevido. Atrevido. Quise decirle, no, discúlpeme el exabuto, quise decirle que la señora es una desubicada. Más que es una desubicada que es una matosa. Vea, señora. A su, a su, a su. Quiero hacer una aclaración, señora. Nuestra empresa no tiene nada que ver con el comportamiento de su esposo. Nuestra empresa es una empresa seria y que gana mucho dinero. ¿Más te acabas de la matas? ¿Ah, sí? No, 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 no le haga caso. Es una anciana cenita. No soy cenita. Sí. Vos lo que querés que te eche a la... Así él te indemniza. No, no, no. No le voy a permitir, no, no. No, no, perdón, este señor. No le voy a permitir. Sí, sí. No sé, porque él está muy contento con su trabajo y además con su sueldo. Efectivamente, sí. Exacto, está muy contento con su sueldo. Sí. Con su sueldo, ¿qué más gasto tú no vas a hacer tan abajo? ¿Qué? A bruxo tú no me hará capatá. Le robo que no le haga caso porque me quiere hundir esta señora. No, la nona no te quiere hundir. ¿Cómo te va a querer hundir? La nona te quiere bien. No, hablando de hundir, ¿qué fue de aquel barco que se hundió en su aldea, San Italia? ¿Qué pasó con ese barco? Eran alemanes, venían todos los submarinos, eran dos mil. Un día vieron el periscopio que aparece así. Yo me estaba bañando, alguien me está espiando. El periscopio. Entonces, un día le dieron franco a todos. Vinieron a la puerta de casa, todo con pancarta. Yo salí en camisón y dije, ¿qué pasa? ¿Viste la cola que se forma los sábados las ocho de la noche en la Casa de la Paz en el cine? Así, pero con carteles. Y sabían que me gritaban cosas que me hacían poner coloradas. ¡Bucodur! ¿A vos te piensas la pachanada con una boca? ¡Bucodur! ¡Bucodur, no se da para nada! ¡No, eso le desigia! Me ha sido para bailar, termina el dajo de ese idioma infernal que no se entiende nada. ¿Cómo idioma infernal? ¿Cómo que no se entiende nada? ¿No es cierto que se entiende para saber? No, no, diga manicero. Por tanto, el cacahuete que le tira lo animalito en el celuco y que se pone dentro de los chocolates y que masca chupo, chupo, chupo. Diga crepúsculo. Sol, que se cuesta del lado de la diestra a veces de la silencia, te da calor y te pone brujo. Diga dentista. Carnicero, asesino que te manda a dar la tromba, te pone el torno, te agarra de la mente con su boca. Con el buchis, el buchis. Sí, hay que aclarar. Son buchis. Son buchos buchis. Bueno, escúcheme, diga esta, concéntrese si puede que esta es brava. Sí, ¿por cuánto es? Con lo que tenga mano. Bueno. Gorra de baño para usar en la playa los días de tormenta, por la tarde, claro. ¿Por la tarde? Azuz. Terminemos con esta comedia absurda, perdóname. Yo me voy. Se termino, perdóname, señor Ávila, este mal momento que le he hecho pasar un pala a esta señora del sindicato. No sabés lo que sos. Vos sos un rompetodo. No le voy a permitir, el único desubicado acá es usted. La señora es un encanto. Mire lo que le digo. No, me voy. Si me permiten, ya están los pedidos en la... Se terminerá. Acaba de suspenderse la comida, señor. Por favor, se le va a pasar. ¿Cómo suspenden la comida? Por favor. Papelonero, sos un papelonero. Les pido, por favor, echemos un manto piadoso sobre esto. Señora, me permite entregarnos al brazo de tercícoles. De tercícoles. Vamos a la imagen. Muchos niños. Muchos兄. Muchos niños. Con madro. Muchos niños. Muchos niños. Niño. ¡Gracias!